Una mujer resultó herida de bala en un hecho aún no esclarecido, ocurrido el pasado martes en el municipio de Tenares. María Elta Gracia Castillo, de 53 años, residente de la organización Julián Javier, se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esa ciudad, tras presentar una herida de bala en la pierna derecha, según diagnóstico médico. De acuerdo a la Policía Nacional, por este hecho se encuentra una persona detenida, debido a que las versiones que les ofrecieron a los oficiales investigadores no fueron decisivas. NTN, Robinson Polanco